Carolina, 25 años, aries, emprendedora, soñadora, pero ¿quién no lo es cuando se gana 280 millones de pesos? Atrévete a soñar con los astros y gana apostándole a tu signo zodiacal con Super Astro. El astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario. Gané tempranito, cobre rapidito. Supervisan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Iniciamos a jugar el sorteo del Chontico Millonario. Mucha suerte para todos. Comenzamos. La primera balota de la tarde es la número 2. Continuamos con la segunda balota. Es la número 4. Tercera balota corresponde al número 7. Cuarta balota para conocer el número ganador de la tarde de hoy. Es la número 5. 24.75 es el número ganador para la tarde de hoy, viernes 1 de septiembre del año 2023. Felicitaciones a todos los ganadores y recuerden, nos vemos más adelante en... No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.